La he oído, Shen. Cuando lo tengamos será la primera en saberlo. Atención. Detectada presencia no autorizada. Comandante, deme un segundo. Ejecución de protocolo Echelon. Atención. Intercambio de mando, Shen. Detectado. Me habría gustado que fuera un poco más ceremonioso. Pero tenemos algo. Una célula de la resistencia local ha localizado el convertidor híbrido de potencia magnética que Shen quería que encontráramos. Han rastreado el dispositivo hasta un convoy de Adden cercano y tratan de hacerse con él. Si recuperamos este convertidor quizá logremos poner en marcha este lugar y darles a los alienígenas una guerra de verdad para María. Un pelotón está listo para salir a su señal, comandante. Solo de la orden. Pues vale. No me han dejado... Lo de Shen no me han dejado... Anda mira, como se llame va a venir a la misión. ¿Puedo cambiaros? King, Sokolov, Smith. Me gusta tu entusiasmo pero... No, tengo que llevar a genéricos... ¿Esto es otra misión de tutorial? Creo que esta es otra misión de tutorial. ¿Tutorial? ¿Tutorial a alguien? ¿Puedo cambiaros algo? Gracias. No, pero vale. Blindaje de Kevlar. Blindaje de Kevlar, guerrero de la... Resistencia. Esto puede ser por los DLCs del día 1 del juego, porque el juego cuando los reservabas tenía algunos DLCs que honestamente no recuerdo que eran. O sea que a lo mejor es esto. Guerrero de la resistencia. ¡Ja! Sí, ¿por qué no? Tú vas a ir con camisa. Esto tiene la misma... Esto tiene la misma... Estadísticas, parece que sí. Fusil de asalto. Vale, escopeta, francotirador... Cañón. Y por ahora no puedo cambiar nada más. Así que tú vas a ir... Así. Por la vida. El resto... Todos bien. Fantástico. Buen trabajo. Vamos a empezar y ya está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto creo que es tutorial 2.0. O sea, la primera misión de verdad, pero va a ser... La... Típica primera misión súper... Escripta también. ...comunicación con las fuerzas de la resistencia en la zona. Y eso solo puede significar una cosa. Se han sacrificado para darnos esta oportunidad. Hay que recuperar el convertidor, cueste lo que cueste. Creo que aún va a ser un poco tutorial. Zona apartada de Nueva India. Maravilloso. Ah, ahora. Cambio los camuflajes. Un poco tarde. No sé si me dejaban. Luego, luego lo probaré. Comandante, he localizado la posición del dispositivo. Pero parece que ha recibido daños durante el combate. Los datos de energía están por las nubes. Creo que va a estallar dentro de vos. A ese le da igual. Shen puede estabilizar ese aparato si nos acercamos lo suficiente como para acceder al núcleo. Permanezcan ocultos hasta que analicemos mejor la situación. Guay. Es una sensación un poco extraña. Podría correr hasta aquí sin ningún miedo a que me aparezca gente por el culo. Es una sensación nueva. No sé cómo sentirme al respecto. No te voy a mentir. Y tú pues al coche también. ¿Por qué no? O sea, estos movimientos son gratis. ¿O no? No, estos movimientos son gratis. Puedo prepararme de puta madre el primer turno. Ahora, he visto una cosa que me interesa aquí que es... ¿Esto lo puedo abrir? ¿Esto lo puedo abrir? Tal vez. A lo mejor... No tengo que estar en medio. Y por eso no me dejan abrirlo. Oye, ¿puedes abrir esto? Vale, esto parece que si le disparo hace catapulón flumflum, ¿no? Oh, 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 oh. Puedo subir aquí arriba. Ya está. Oye, ¿dónde están? ¿Cómo se llamen? No debería ir lagueado. Bueno, el live stream tal vez. Pero el juego no va lagueado ahora mismo, ¿eh? ¿Qué se supone? Tal vez, bueno, quién sabe. Pero, ¿me voy a caer en guardia? Guardia oculto. Me pregunto si habrá alguna ventaja nueva solamente que funcione estando oculto. Puede ser. Si vamos avanzando, no veo a los enemigos. Pero no creo que haya muchos. Esto es, ya digo, tu primera misión de verdad que aún así será súper fácil para que no llores o lo que sea y el juego te mete en una falsa sensación de seguridad y pienses que no te van a matar a la gente de formas injustas más adelante. Han cambiado lo de oír a la gente. Un momento, sobrecala de convertidor. Tengo límite de tiempo. No debo perder mucho tiempo. Y la gente se mueve. Patrulla. Están literalmente patrullando. Míralo. Esto es. Me indican si me flanquean y entonces pierdo la ocultación. Vale. Por lo menos me muestran esa información de antemano, no como otras veces. ¿Un momento? No sé si se ve. Mirad al soldado de arriba. A ese soldado. Tiene encima de su cabeza un icono de disparo. Desde aquí le veo, desde aquí no le veo. Oh, eso es útil. Oh, eso es muy necesario. Oh. Oh, Dios. ¿Sé cuándo puedo disparar y cuándo no puedo disparar a los enemigos? No me lo puedo creer. Eso es. Eso, no sé. El mundo está patas arriba. Ya digo. El pánico de las masas. Perros y gatos copulando. Esto es otro juego. ¿Esto qué coño es? A ver, con la escopeta voy a hacer bien poco, pero bueno. Hostias, no te creas. ¿Empezamos a tirar granadas así a lo loco? Eh, no llega. Algún día. Si me quedo en guardia. Vamos a ver, tengo más movimientos con la gente. Vamos a coger posiciones buenas. ¿Aquí os veo? Sí, vale, fantástico. Oh, Dios, no me lo puedo creer. Es... Es la locura. Tengo unos sesenta y pico porcientos bastante interesantes. XCOM sin cosas tan injustas. ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? Aunque es un poco cansino tener que moverse a ver si veo a la gente o no la veo, pero... Y no puedo cambiar mucho la cámara. Eso no ha cambiado. No, desde aquí no, desde aquí no los veo, pero bueno, tan... Me supongo que correré entonces. Por aquí puede que venga alguien. Se supone que si estoy en cobertura estoy escondidito, o sea que no tiene importancia. Y tú no los ves, ¿no? Esto ya sería mucho. No tengo francotiradores, molaría, pero bueno. Vamos a vernos para acá y yo creo que voy a dejar a estas dos en guardia. Y entonces en su turno les jodo un poco. Y luego tengo mi turno también. Espero que funcione. Estáis en guardia a disparar. En guardia, oculto... Creo que ya sé cómo funciona. Creo que ya sé cómo funciona. En guardia, oculto, no se dispara. Hasta que no disparas tú por primera vez a alguien. Es para hacer una emboscada. Pones a la gente en guardia, disparas con uno, se empiezan a mover para cubrirse. En guardia no funciona si estás oculto hasta que no está el enemigo alertado. Vale, ahora lo sé. ¿Qué porcentajes tenemos? Vamos a hacer eso, 66%. Esto creo que está escritado un poco para tener estos porcentajes. Me quedo en guardia con este. Vamos a probar. Solamente hay dos por ahora. No es tan buena idea lo que estoy haciendo aquí. Aquí no tengo cobertura desde el lado. Esto ha sido un fallo. A este tío... Lo voy a poner en guardia, pero... No está en una buena posición. Ahí la he fastidiado un poco. No me he dado cuenta de que había dos más aquí. Pero están lejos, tal vez no me puedan disparar este turno. Sí, 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 que hay enemigos. Sí, sí, ya lo veo. Uy, ese tiene más vida. Quédate en guardia. Antes de entrar en combate, tenemos una oportunidad de infligir mucho daño. Antes de entrar en combate, asegurémonos de que sacamos el máximo partido de nuestra ventaja. Antes de hacernos la ocultación con una acción ofensiva, considera la posibilidad... De poner a tus compañeros en guardia. Lo acabo de hacer. Gracias. Llegas cinco minutos tarde. Y... Al oficial, ¿no? Que parece más importante. Disparemos. Buena hostia. Logro desbloqueado. Me acaban de dar un logro que no se ven. Pone jugada perfecta. ¿Qué quiere decir con eso? Me ven. Pero ahora... Estos tipos son el grueso de las puertas de arte a las que nos enfrentamos. Son disciplinados que nadie le lleva más números o obediencia a los ángeles. Ascenso. Oh, mola. Como lo ponen ahora. Esto es importante. No. Ah, tú. Sabía que estabas en mala posición. Te van a disparar, ¿a que sí? Ah, no. Vale, dispara esa. Uh, me ha hecho... Me ha hecho visión de esta de aumentar la puntería. ¡Qué desgraciaos! Nada más empezar en la primera misión del juego. Tienen lo de disparar con puntería para contra mí. Sabía que estabas en mala posición. Muere. Adiós. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo ha sobrevivido la otra? Vale, te han matado, pero no de la forma que pensaba que te iban a matar. Esto ha sido inesperado. Y sin embargo, esta tía está como una puta rosa. Cuando te quedas en guardia, la gente toma turnos y no disparan todos al mismo tonto. Eso es bueno. Pero... Ehm... Ups. ¡Ay, mierda! Era el tío que le puse la camisa en lugar de la armadura. A lo mejor eso fue un fallo de planificación por mi parte, pero... También. Han reventado el coche accidentalmente fallando. Es lo más cachondo de esta situación. El problema ha sido el coche. Vale, nota mental, como siempre, los coches son el demonio. Ahora, me están explicando que puedo hacer... Navajazos. Pero, ¿puedo hacer el navajazo corriendo o no puedo hacer el navajazo corriendo? ¿Tengo correr y disparar? Porque esto sería importante saberlo. Tengo a dos aliados todavía vivos. Tal vez no me riesguen mucho si hago este movimiento aquí. Y fijaos, según donde ponga esto, ataca desde ahí. No hace falta que le dé a corte, sino que se hace más rápido. Y está saliendo loco el juego, parece. Pero bueno. ¿Disparar arma? No, ¿cómo hago eso de tu corte y tal? Así, con botón derecho. Vale, fantástico. Aunque todavía me están viendo a esa tía con bonificación, supongo. Tres de corte. Ups. Vale, tenemos un tío con uno de vida y un tío con dos de vida. Todo tiene que salir bien en este movimiento. Y la gente, como siempre, no sabe correr. Creo que así flanqueo al de adelante. Salakim. Dependemos de ti para que no me maten a la tía con arma importante. 56% o 48%. Hablemos de granadas. Las granadas. Tengo una granada de fragmentación. Aún hace un objetivo. Destroza blindaje. Daño 3-4. Vale. Pues ya está. ¿Será como el long work que me quitarán? De repente tiraré un uno de mierda. No. Creo que las granadas quitan lo que dicen que van a quitar. He destruido el botín. ¡Aj! Mierda. A lo mejor tira granadas ahora. No es tan recomendable. Pero bueno. Lo he hecho. He hecho. Está. Hola. Vengo a venderte una enciclopedia. ¿Te importa si te disparas de aquí 65%? Ya me dirás cómo. Bueno. Esto es una cosa que ha pasado. Esto es un 65%, ¿no? Si tú lo dices. ¿A dónde vas? ¿A dónde coño? Ha gastado sus dos turnos para correr. Comandante, se nos acaba el tiempo. Si no estabilizamos el convertidor, creo que nadie volverá a casa hoy. Pero por cierto, Valen no está. Está Taigan o Taig... ¿Cómo se llame el tío? Que todavía no me aprendí su nombre. Pero qué tío más desgraciado. Salió corriendo. Esto es una cobertura completa. ¿Te lo puedes creer? Ah, coño. Que el árbol salía cortado, pero no lo estaba. Ah, disparar al lado del arma es malo, ¿verdad? En guardia. En altura. Y a ver si ahora tienes un porcentaje de verdad, macho. Porque el 65% de ese era para verlo. 32. Eh. Total. ¿A quién le importa el tío este? A mí no. Está mejor muerto que Ivo. Que ya me han matado a uno de follar a los cabrones. Menudo comienzo. Si es que no puede ser de otra forma. Han fallado y explota el coche y muero. Es que... A quién se le diga. Y tú, eres importante. Ves a desactivar la cosa de desactivar. Y no deben quedar alienígenas. Piratear. Eso no tiene que ser seguro. Las chispitas. Desactiva el detonador. Vale. Ahora. Recompensa de pirateo. Datos prioritarios. Retrasa los proyectos de evento oscuro. No sé qué es un evento oscuro de esos. En dos semanas. El atributo de pirateo de este soldado aumentará permanentemente en 20%. Un 4% y un 3%. Pues ya que estoy... Si sale el 3%, ¿por qué no? Ahora va a ser piratear mejor. Pero vamos, ni de coña. Pues no ha estado tan lejos. Desactivar la cosa de desactivar. Buen trabajo. Me han tenido congelado. Bien hecho. Los datos vuelven a ser normales. Bueno, casi normales. Firebrand está en camino, pero yo no me la jugaría. Eliminen a todos los enemigos restantes en la zona antes de la evacuación. Eh... Básicamente. Me han tenido congelado 20 años. Supongo que eso no habrá sido muy bueno. A lo mejor para las... Células grises del organismo. A lo mejor el cerebro está un poco atrofiado. Es la excusa, pero también ha sido una cosa que ni siquiera me esperaba. No pensaba que ese coche fuera a reventar. Y no pensaba que fuera a reventar porque fallan los disparos. Al disparo... Ha sido una cosa extraña. Porque sí. No pensaba que eso fuera a reventar. Lo que sí que no esperaba es que la tía que estaba subiendo en el coche haya sobrevivido al accidente del coche. Pero... Pero bueno. Ha sido todo un poco extraño. La hemos bordado. Buen trabajo. Prima misión bien hecha. Ha sido todo un poco raro. Ya digo. Descomposición de la materia. Tengo el cerebro atrofiado. Lo que prefiráis. Aunque eso a lo mejor no tiene nada que ver con haber estado congelado. Debería recargar de vez en cuando. Es una cosa que molaría hacer. Solo por cambiar. Me protegeré con el fuego. Supongo que voy a ir por aquí. Aléjate del coche. Es una buena idea. A los coches les gusta explotar. Y además explotan el mismo turno. No en el turno siguiente. Cómo saldrían a explotar. ¡Ey! Toby. Vale. Pero se ha llevado un balazo. Eso no se lo quita a nadie. Ah. Me alejaría del coche. Pero es que el coche... Es tan bonito. Me ofrece cobertura y tal. Hablemos de porcentaje. 46. Joder. Ya tengo miedo de ir a los sitios. Ataque ruedas. Afirmativo. En camino. No. Uh. 68 a ese. Pero a la alienígena no. Cogeré las que me den. Aunque se toide puede que sea más crítico. Tenía que haber ido a lo mejor a por él. A lo mejor un corte le hubiera venido guay. Pero el corte es como correr y disparar directamente. Eso mola. Protégete con la puerta. Copón. Hay que matar bicho o alien malo y violento. 48% no está tan tan mal. ¡Ey! No se ha muerto. ¡Aj! Me han engañado con el daño posible que le iba a hacer. Y este tío de aquí me está fastidiando la cobertura. Me cago en... Un momento. ¿A quién veo? Alejaré la cámara que se me olvida. Vamos a ponernos aquí arriba. Y tengo cobertura todavía completa. O sea que bien. 47 y 25. Vamos a ver si puedo matar a alienígena. ¡Vídeo! Creo que... Eso ha sido un poco raro la forma de volverse a subir. Pero buen trabajo. Si ponen la animación creo que los mato como siempre. Eso no ha cambiado. Y este tío me fastidia de formas inimaginables. ¿Qué vas a hacer, loco? No mates. ¡Oh! Dejar de matar. Mataréis malo, cojones. Paz y amor. Estáis todos muy violentos. Y luego os meto una katana por el culo y os preguntáis por qué. La katana no te creas que me disgusta. Buen corte. Soldados heridos, 1. Soldados muertos, 1. Clasificación, bien. Eso no ha cambiado. Ha muerto un soldado. Bien. No le tenía confianza con él. Hagamos como que esto no ha ocurrido definitivamente. Bien. Nuevo récord. Bien. Más dado. Jane Kelly. Mucho protagonismo porque es la única subida de clase. Bien. En otras palabras, bien. Volver a la clase tarda un montón. O sea, volver a la base tarda bastante ahora, parece. En otras palabras, bien. Joder. Bien. Bien. Primera misión, primer soldado muerto. Bien. Bien. Le ponen el cuadro este, típico de cuando se muere un soldado. Le ponen aquí la foto. Le han puesto ahí el cuadro. Guay. Oye, esta escena del final mola. Buen trabajo. Algunos soldados han ganado un ascenso. Creo que eso no es lo más importante que ha pasado. Hemos perdido una chaqueta de cuero de muy buen ver. Y al tío de los pelos, ¿no? Bueno. King. Ascendida. Aquí está. Tío de robots. Vale. Vamos a poner esto así para poder ver las cosas que hay en la interfaz. Vas a ver qué coño hay. Especialista. Protocolo de ayuda. Ordena a tu Gremlin que se mueva hasta un objetivo aliado. Le llaman Gremlin al cacharro. ¿Al bicho? ¿Va? Otorga a este objetivo una bonificación de defensa hasta el comienzo del turno del siguiente jugador. Guay. Y luego... Y luego... Ah, no puedo ver cuáles hay. Pero hay dos variantes de cada clase. Un poco como en XCOM Long War. Sino que ahora simplemente es una ventaja. Son las ventajas como siempre, pero les han puesto nombre ahora al tipo de ventajas. Lo cual tiene sentido. Buen trabajo. Bien. Y... ¡Sócolov! ¡Oh! Su nombre indica a nuestros tiradores precisos atacan objetivos enemigos con precisión milimétrica a distancias extremas. También están entrenados en el tiro con pistola para los ocasionales encuentros cercanos. Dos cosas. Te atravesaba la pierna el fusil de francotirador. Tienes que mirártelo. Y la pistola es una... Es un revólver tocho. Francotirador. Pero creo que lo han llamado tirador de precisión o algo así. Llámalo francotirador. Nos queda a todos claro. Vista de pelotón para empezar. Fantástico. ¿Qué más queremos saber? Absolutamente nada. Vista de pelotón. Bien. Estos objetos deberían de ser útiles en nuestra lucha contra los alienígenas. Comandante, cuando tenga un momento, he hecho algunos descubrimientos interesantes sobre el implante que le extrajimos. Ok. Creo que la historia avanzará con el pavo ese. ¡Uh! Cadáver de sectoide. Ah, estos son los artículos recuperados. Pensaba que estamos en las investigaciones por algún motivo. Tenemos cadáveres de oficiales, de soldados y de... El nuevo sectoide 2.0. Y cosa rara, porque sí. Vídeos. Muchos vídeos. Vamos. Llevémoslo dentro. Vale. Ingeniería. Llevémoslo dentro. Seguro que esperaba a ver a mi padre. Con todo lo que ha ocurrido, supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún. Ha... muerto. Papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí. Esta nave es el trabajo de toda su vida. Sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no lo parezca, desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra. Con un poco más de ayuda, estará sorprendido de lo que puedo hacer. ¿Cuándo...? Es un honor conocerle por fin, comandante. ¿Cuándo tuvo Sen una hija? Pero probablemente pueda montar algo de esto en poco tiempo. Sugiero que empecemos con un botiquín. No tardará en resultar útil. ¿Y por qué es evidentemente asiática? A mí Sen no me parecía asiático. ¿Sen era asiático? No lo parecía. También es que los modelos de las caras de la gente en el primer juego no estaban muy allá. Pero... Yo juraría que no era asiático. Sen es un hombre asiático, a lo mejor era asiático. Nunca me di cuenta. Me lo ocultó todos estos años. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué cosas? ¿Cómo podré mirarle la cara ahora? No parecía asiático por la cara. No sé por qué. Vale, pues nada. ¿Puedo crear botiquines? Creo que me van a obligar a crear botiquines, ¿verdad? Ni siquiera me dejan mirar armas y armaduras fantásticos. ¿Botiquines entonces? Si... Vale, si insistes en secuestrar mis opciones de darle a otros botones, pues le daré al botón que me dices. Y ya está. Investigación. ¿Esto es la investigación? No hemos reparado en gastos esta vez. Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño. Si lo hubiera sabido. Ah, comandante, qué oportuno. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. Juegos de guerra. Capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa. Creo que tenemos que matar a un oficial de alto rango. Examinar un cadáver, vale. El chip ese procesa los pensamientos... Ya digo, Inception, estamos haciendo Inception, se han metido en mi mente, todo el primer juego era un sueño y son simulaciones que estaban probando los alienígenas para invadir la tierra y ese fue el único motivo de que les saliera bien. ¿Toda la gente que jugó al primer juego es básicamente esa historia? ¿Son movidas en la cabeza del comandante loco metido en un traje espacial de buzo? ¿O algo así? Me estoy enterando regular. Pero, una cosa. Se supone que canónicamente perdimos la guerra, ¿vale? En el juego este, en el primer juego perdimos la guerra. ¿Para qué coño quieren utilizarme al comandante? ¿Ok? Como superordenador para recrear tácticas de combate. Si perdimos la guerra. Somos inútiles a sus ojos, deberíamos, ¿no? Completar la investigación de cosas de tocarle. Se supone que los oficiales de Adven han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. La clave es el chip implantado. Nueva instalación, bla, 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 a continuar. Ah, historia. Podéis leer todo esto si os apetece. Yo no. Le tuvimos que tocar a las cosas de tocar y sacamos la cosa de sacar. Vale. Armas modulares. Esto me gusta. Materiales híbridos. También me gusta. Básicamente, armas, armaduras. Autoridad oficial de Adven. Todo tarda tres días. Armas. Armaduras. Avanzar en la historia. Ah, aquí empecé a engañar armas. Ese campo de investigación me parece uno de los más fascinantes. Empezaremos a trabajar de inmediato. Le avisaré cuando dispongamos de un informe completo. Gracias. Gracias, Valen. ¿Qué ha sido de Valen, por cierto? Porque... Sen ha tenido una hija pero murió... ¿Y Valen? ¿Qué pasó con Valen? ¿La tirasteis por la borda de la nave espacial esta? ¿Como los piratas? Por, yo qué sé, robaba comida del almacén. ¿Qué pasó con ella? Gracias.